Estás en casa, estás en comunidad, y verdad, estás en comunidad. Estamos viendo tiempos de oportunidad, tiempos buenos, a excepción de como estemos afuera de todo lo que viene a nuestra mente, de lo que estamos viendo en televisión, escuchando en la radio. Estos son tiempos de fe. Diga conmigo, tiempos de fe. Y damos un saludo a todo el liderazgo de comunidad cristiana de fe, porque estamos viviendo tiempos de fe. Hay un proverbio que yo sé que Dios nos va a hablar en este instante a cada uno de nosotros. Es un proverbio muy cortico, pero es la palabra de Dios para penetrar a nuestro corazón y hablarnos. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios 18, 10. Dice así la palabra, ¡Torre fuerte es el nombre del Señor! ¡A él correrá el justo y levantado será! ¡Wow! ¡Qué tremenda porción de la palabra del Señor! ¡Torre fuerte es el nombre del Señor! ¡Y dice que a él correrá el justo y yo creo que estoy delante de justos! ¡A él correrá el justo y qué pasa! ¡Levantado será! O sea que cuando estemos pasando situaciones que de pronto nos tienen así como casi por el piso, ¿qué hay que hacer? Conforme a este proverbio 18, correrá el Señor, ¿para qué? Para que él pueda levantarnos. Y sabes, esta palabra va a ayudar a muchas personas que nos están viendo a esta hora, a cada uno de los integrantes de tus grupos. Es una palabra profética, porque este es el tiempo para correr. Escuche bien, este es el tiempo para correr a los brazos de Dios y ser levantados de cualquier situación. Te hago la pregunta, en tiempos difíciles, ¿a dónde estás corriendo? En tiempos de opresión, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de virus, ¿a dónde estás corriendo? Proverbio 18, 10 dice, torre fuerte, o sea, él es lo más grande, lo más alto. Torre fuerte es el nombre de quién? Del Señor, el Hijo de Dios. Y dice que a él correrá el justo y levantado será. Lastimosamente vemos en este tiempo que hay personas que tienen mucho temor, mucho miedo por lo que está ocurriendo. Y hay dos cosas, o corres al Señor o te alejas del Señor. Vemos muchas personas que es un tiempo de oportunidad buscando de Dios, pero vemos también a otras diciendo, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Qué está haciendo Dios? Está obrando, no siento la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? Se alejan de Dios. ¡Wow! Y yo quiero decirle en una manera profética. Si tú te acercas a Dios, tres cosas proféticas van a ocurrir en tu vida. ¿Quieres escucharla? Levanta tu mano y dice, estoy listo para escuchar estas tres declaraciones proféticas. ¿Estás listo? Diga, estoy listo. Si tú corres a Dios con toda seguridad, lo primero que va a ocurrir es que tu fe se aumentará. ¡Wow! Y yo creo que este es el tiempo donde la fe nuestra como hijos de Dios, como líderes, se va a aumentar mayor. ¿Y qué pasa cuando tenemos una fe aumentada o grande? Vamos a creer que lo imposible va a ser posible. ¡Wow! Yo lo estoy creyendo. Si hoy esa fe se aumenta, vamos a creer que Dios cumplirá todo lo que te ha prometido. Y yo creo que este es el tiempo de ver cumplimiento. A pesar de situaciones fuertes, de situaciones difíciles, Dios va a cumplir por encima de cualquier situación su palabra para ti. ¡Wow! ¿Habrá alguien a esta hora que recibe esa palabra? ¿Habrá alguien a esta hora que pueda decir, ¡Wow! Yo siento que mi fe se está incrementando a esta hora. Y yo creo que lo imposible comienza a ser posible. ¡Wow! Y yo sé que alguien puede estar diciendo a esta hora, Yo sé que Dios cumplirá todo, diga conmigo, todo lo que me ha prometido. Entonces, proféticamente, si tú buscas de Dios, aumentará tu fe. Lo segundo que proféticamente podemos ver aquí, aumenta tu oración a Dios. ¡Wow! Porque hay personas que ya están unidas, congregaciones, iglesias, y aquí como comunidad cristiana de fe, hemos incrementado nuestra oración, pidiendo al Señor protección, que nos guarde del coronavirus, que pueda tocar las personas para que puedan con la inteligencia divina crear ese antídoto. Y podemos ver de que este es un tiempo donde nuestra oración es incrementada. ¿Sabe por qué? Porque creemos que todo lo que usted y yo pidamos a Dios en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Entonces, yo creo proféticamente que vendrán respuestas a nuestras vidas. Líderes, prepárense. Oren, porque vienen respuestas. Es tiempo de estar en la brecha orando, creyéndole a Dios, orando por esta situación, orando por sus familias, por sus hijos. Y yo en este momento aprovecho y oro para que la presencia del Señor sea allí sobre cada uno de ustedes. Así como estamos declarando en el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu casa, porque Dios envía ángeles que te guarden y te protejan. Entonces, es un tiempo de activar la oración, porque es un tiempo de recibir respuestas. Entonces, primero, primera declaración profética, se aumentará nuestra fe. Segunda declaración, se aumentará nuestra oración. Y tercera declaración profética, me gusta esta, aumentará tu confianza en Dios. ¡Wow! Eso quiere decir que vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque todo alrededor esté como derrumbándose, tú vas a tener una paz que solo viene de parte de Dios. Y esto habla de que tú y yo, como hijos de Dios, estaremos seguros y confiados que Él nos va a guardar y que Él nos va a proteger. ¿Habrá alguien que recibe esa palabra a esta hora? Entonces, si hoy nos acercamos a Dios con toda seguridad, con toda seguridad, nuestra fe se aumentará. Nuestra oración se incrementará y nuestra confianza en Dios aumentará. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no buscan a Dios, sino que antes se alejan de Dios? Diga, ¡ay, ay, ay! Sucede completamente lo contrario. Si te alejas de Dios en estos días, escucha bien lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir. Disminuye tu fe y no creerás a las promesas de Dios, ni verás el cumplimiento de su palabra. Y yo sé que alguien de pronto está escuchando y viendo a esta hora que ha menguado su fe y dice, ¿De dónde está Dios en estos momentos? No veo el obrar de Dios, no tengo empleo, hay situaciones difíciles, no tengo con qué abastecerme. Y ahí es donde empieza esa batalla de la fe. ¿Y qué pasa? Descuida las promesas de Dios y el cumplimiento de su palabra. Lo segundo que ocurre, disminuye tu oración y no habrá respuestas. Diga, ¡ah! Disminuye tu oración y no habrá respuestas. Y lo tercero que ocurre, si no te acercas a Dios, es que disminuye tu confianza en Dios y aumentará tu confianza en el hombre y en las circunstancias. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Trevendo! Entonces, ¿qué pasa si no tenemos confianza en Dios? Perdemos toda esperanza. Y si tú has perdido la esperanza, aún como líder, aún como cualquier persona que está escuchando en este momento, hoy quiero decirte, esta es una buena oportunidad y un buen tiempo para que vuelvas a Dios, para que vuelvas a tener tu fe puesta en Dios, para que levantes tu oración a Dios y para que toda tu confianza esté depositada en Dios. Entonces, para finalizar, si hoy nos acercamos a Dios en medio de esta situación, yo creo que se va a cumplir lo que dice el Salmo 31, del 14 al 17. Salmo 31, del 14 al 17. Levanten su mano y diga, mas yo en ti confío. Oh Dios, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y yo creo que aquí hay una palabra profética. Estos tiempos están en las manos de Dios. Escuche bien, este tiempo no está en las manos del coronavirus. Este tiempo está en las manos de Dios. Y yo creo que es el tiempo más hermoso para que usted y yo busquemos de Dios. Oremos, oremos a Dios, pongamos nuestra fe en Dios y pongamos toda nuestra confianza en Él. Oro para que esta palabra se haga realidad en tu vida y que tú puedas correr a Dios, como dice este proverbio 18, 10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Un abrazo para todos. Bendiciones.